Hola amigos de YouTube, mi nombre es Felipe Blast y sean bienvenidos a un nuevo vídeo Si amigos, ya lo están viendo, solucioné el problema que tenía con mi pelo ¿Se acuerdan que en el vídeo pasado estaba puro ahí lesionando con mi pelo? Simplemente decidí cortarme muy corto para que no molestara y también me corté todo esto Y con el pelo corto parezco una persona nueva, soy como muy distinto con el pelo largo y con el pelo corto Pero ese no es el tema importante de este vídeo, como lo había contado en un vídeo anterior Y va a ser un vídeo mostrando los productos que me enviaron mis nuevos auspiciadores Si amigos recuerden que tengo nuevos auspiciadores, eso va a ser muy bueno porque vamos a tener más productos y más cosas en el canal Voy a poder mostrar cosas nuevas, cosas que no tenía Y como les digo siempre, esto sale gratis, completamente gratis Si es que ustedes me apoyan ahí y van a comprar y todas esas cosas, yo recibo cosas gratis y las puedo mostrar en este canal Y cosas como esta, este es mi joystick de Xbox 360 Como pueden ver aquí, este es un skin del Rocket League Juego que me gusta mucho, ya lo mostré en el vídeo anterior también como pasaba todo eso Ahí está Rocket League, uno de mis juegos favoritos Y aquí está el skin que se compró mi hermano Que lo vamos a pegar ahí también en su joystick Y también este skin que es para la consola Es una Xbox 360 y con este skin se lo voy a pegar ahí en la consola también para que ustedes los puedan ver Si todavía no saben quién es mi nuevo piseador, lo voy a dejar abajo en la descripción Se llama As Skin, es una tienda que vende por Facebook Así que al igual que mi tienda Blaster, estamos ahí en Facebook Así que en este momento, quiero que ustedes aquí pausen este vídeo Bueno, no lo pausen porque yo no voy a poder seguir viendo lo que digo Les voy a dar unos minutos para que vayan a la página de As Skin y a la página de Blaster Y le den me gusta porque eso va a apoyar a las dos tiendas que crezcan Eso va a ser muy importante Así que en este momento, quiero que ustedes vayan a la página de As Skin Y le pongan me gusta Y si les gusta algo, encárguenlo al tiro en este mismo momento Porque eso me va a ayudar a mí Y también lo va a favorecer a ustedes Porque aquí, Oscar me dijo Todos los que vengan de parte de Felipe Blast Van a tener un 20% de descuento Por si quieren comprar un skin Si mal no recuerdo, este skin costaba $2,000 pesos chilenos Y el skin de la consola, ese logo, costaba $7,000 pesos chilenos Así que ahí con un 20% de descuento le va a quedar muy hermoso Y así como lo hago yo también, los envíos son a todo Chile Y muy bien amigos, ahora vamos a poner el skin en el joystick También el skin en la consola Aquí ya estoy con el joystick de mi hermano Este es el mejor control con el que he jugado en toda mi vida El mejor control, el control más cómodo para jugar El de 360 siempre ha sido mucho mejor que el de Play 4 Digo solamente por el control Porque yo ni siquiera juego en consola Yo juego en el computador con este mismo control Como la vez pasada, esto tiene que ser muy suave Porque si no la podemos cagar otra vez Como si se acuerdan, en este me quedaron algunas pifias por aquí Por ahí, ahí hay dos Y creo que por ahí no es porque el resto ya la solucioné Y la idea es que ahora no la caguemos otra vez Y nos quede bien Mira, esta sale mucho más simple que la anterior Siempre ahí con cuidado para que no se vaya a romper La vez pasada En todo el proceso que era poner el skin Tapé todo con mi cabeza Así que espero que esta vez no lo vuelva a hacer Para que ustedes puedan ver por lo menos lo que estoy haciendo Y como lo voy a hacer aquí A ver, vamos a ver Lo voy a poner de esta forma A ver si ahí resulta mucho mejor Yo creo que lo primero sería poner esta parte del centro Para que todo se acomode hacia las orillas No sé, pinta bien Pinta bien hasta el momento Vamos a ir pegando desde arriba hacia abajo Para que esto no se vaya a deformar Creo que ahí va, si vamos tranquilito Tranquilo, tranquilo Por la corriente Tranquilito amigos, tranquilitos Aquí tenemos un problema ya Esto tiene que haber quedado un poquito más tirante Ahí, perfecto Compañero, ahí Y por acá Mira, esto está quedando perfecto No sé cómo lo estoy haciendo Pero en mi anterior me había quedado muy horrible Ya me estoy transformando en un crack Parece que al centro me va a quedar feo Y vamos a tener que sacar esto un poquito para afuera Y sí El lado de acá, perfecto Ni una falla Parte del centro, todo correcto, todo correcto Y por acá vamos a tener que tener un poquito de problemas Porque parece que se va a pegar un poco mal Sí, porque aquí ya me está quedando una bolsa de aire en esta parte Así que vamos a ver ahí cómo lo podemos solucionar Vamos a tener que despegar un poco Hay que estirarlo un poco más Esto tiene que quedar bien tirante para que pegue bien Eso, perfecto acá Ya arreglamos el problema de ahí Vamos a ver si arreglamos el problema de la orilla Ya parece que aquí va a quedar la cagada porque lo pegue mal Al facto más tirante por la orilla Miren hermano, no sé cómo lo hice Simplemente había que estirarlo con mucha fuerza Y esto iba a quedar bien Y por la parte de acá hay una imperfección Pero fácilmente solucionable Así que aquí está todo controlado Y me quedó mucho mejor que el mío Miren, ni una pifia Ahí lo están viendo con la luz Aquí quedó una pifia Ahora hay que arreglarla ahí un poquito O parece que quedó algo metido debajo Y ese es el problema Por eso está pegado ahí No es que lo haya pegado mal Pero se ve bien Sí, creo que ahí solamente me quedó un globo Y por el lado de acá Aquí también abajito me quedó No, bueno ya lo borré Como pueden ver ahí lo borré Y por todos los contornos está súper bien Aquí está el otro joystick con skin Tenemos dos joysticks con skin Y ahora viene a ser lo que sería la consola Esta consola que está aquí Fue la primera consola que compré Con 100% de mi plata Aquí nadie me regaló plata Esto fue solo mío Fue puro trabajo esto Esto lo compré el 2013 Y este año se la heredé a mi hermano Para que él pudiera salir a jugar con sus amigos aquí Así que esta consola ahora es de mi hermano También por la simple razón de que Yo solamente estoy jugando en el computador Ya que armé el tremendo PC Y como sabían ustedes El skin del logo lo eligió mi hermano Para esta consola Y voy a intentar pegarlo Porque esta consola la cuelete con mi vida La única pifia o falla que tiene O una raya es una que tiene aquí abajo Que fue creo que con la mesa Pero tiene unas rayas por aquí abajo Pero el resto está impecable esta consola Como pueden ver aquí O como no pueden ver aquí Porque no se ve Bueno aquí creo que se ve Tiene como un prepicado Que sirve para cortar esta parte Que va a ser la parte del ventilador Esta es la que nos tiene que quedar perfecta Porque es la cara visible de la consola Uy la parte de aquí Va a ser muy delgada Esto va a estar peligroso Pero no cagarla Como lo hice con mi joystick Esta parte si que va a estar bien complicada Ya que tiene una pieza muy pequeña allá Mucho cuidadito Para que se nos rompa Ay me da miedo Vamos allá Hemos llegado aquí a la parte del corte Voy a tratar de levantar aquí Con mucho cuidado Para que se vaya a cortar Por el amor de Dios No se vaya a cortar esto Esto tiene puro momento de tensión Vamos a ir Vamos a tirarla Completamente para allá Parte peligrosa aquí Donde se juntan las dos Ya Problema solucionado La despegamos para allá Vamos 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 Ya Tenemos el skin Por favor Que no se vaya a pegar esta cosa En alguna parte Vamos a sacar el resto para allá A ver ya Aquí tengo La parte del skin Lo que voy a intentar hacer Es cuadrar primero Esta parte que es pequeñita Porque creo que es la parte más importante Para poder empezar Ah que complicada esta cosa Como no 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 Se me está pegando acá Hermano mío por favor no Vamos a hacer un fail Despégate concha tu madre Vamos aquí Volvamos 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 Recuperemos Recuperemos Espacio Solucionado el problema primero de aquí Este es el grave problema inicial Después Vamos a girar un poco esto para allá Para poder ver mucho mejor Aquí nos está quedando Muchos globitos Vamos a ver que está ahí Sacando esto para afuera Parte de aquí abajo Está bien pegadita No se está viendo aquí la cámara Pero no es lo mejor Vamos por la parte de acá Ahora avanzando Vamos a girar esto ahí No voy a tener un problema aquí No calzo esta parte con la otra Aquí por ahí No me va a quedar Aquí un hoyito Y no vamos a poder hacer nada Para arreglarlo A menos que hagamos eso Y lo solucionemos No se como hice eso Pero lo solucioné Sigue avanzando Con mucho cuidado Con mucha cautela Si estoy tapando esto con mi cabeza Ya no me importa Porque lo único que quiero Es que esta cosa quede bien pegada Aquí está Logré poner el skin Sin ningún problema Aunque bueno Tuve muchos problemas Pero finalmente Se logró lo que quería Fue muy bueno empezar a esta orilla Porque así nos aseguramos De que esto quedara Perfecto de una vez Y ahora vamos a ir Con la parte del frente Ya amigos aquí tengo el skin Voy a intentar cuadrar primero Creo que voy a poner la consola Para poder cuadrar la parte de acá Si es que la consola se me llega a caer Va a ser muy horrible Así que voy a intentar cuadrar la parte de acá Con la que está aquí Aquí también tenemos el mismo detalle De que esta parte es muy delgada Así que vamos a intentar pegar esto primero Ahí a tantear el terreno Por favor no te pedís Ya Ya empezamos con detalle Ya empezamos con problemas ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, tengo una idea mejor Voy a pegar el círculo central primero Creo que fue una buena idea empezar por aquí Porque ahora si seguimos para allá Todo esto va a calzar Pero hay que ir de poquito Porque si no vamos a embarrar todo Y ahora vamos a pegar Todo lo que sería el costado de esta consola No se está viendo mucho en cámara Pero no me importa mucho Porque quiero terminar esto bien Hermanitos míos Miren que hermosura tenemos aquí No pensé que esto se viera tan Brutalmente bien No sé si en cámara se está viendo tan bien Como lo estoy viendo yo Está hermosísimo No sé cómo logramos esto No sé cómo yo logré esto Porque no tengo mucha habilidad Para pegar cosas Mi precisión no es muy buena Pero esto está quedando muy bien Si lo hacemos con mucha calma Pero si tiene que ser mucha calma De verdad esta parte del video Este van a ver que está muy cortada Pero yo me estoy demorando mucho Ya llevo como media hora haciendo esto Estoy contento con lo que está quedando esta cosa Así que ahora simplemente nos queda La parte de abajo Y voy a hacerlo bien rápido Para que este video no quede tan largo La parte de aquí parece que no es de mucho riesgo Porque simplemente poner esto encima Y nada más Hay que ir presionando muy bien Para que no vayan quedando globitos Pero nada más que eso No es tan complicado esta parte Las otras anteriores Si fueron demasiado complicadas Y ahí quedó Ahora ya tengo la consola hermosa Con el lobito Voy a mostrarlo ahora con la cámara principal Para que puedan verlo mucho mejor Amigos Ya estamos de vuelta Les quiero mostrar que Aquí está el joystick Que le puse el primer skin Esto funcionó bien No tiene ninguna pifia El de acá me quedó con una pifia Porque fue el primero que hice Así que ahí tenemos un pequeño problema Pero aquí tenemos dos joysticks Que esto fue lo que nos regaló a su skin Y lo importante está aquí Aquí está la consola La pueden ver ahí Está hermosa Esta es la parte de abajo Aquí está la parte frontal Y acá está la parte de arriba Ahí está la parte del ventilador Y voy a mostrar aquí Esta es la parte del lobo Y aquí me gusta caleta Como quedó Quedó bien hermoso Y la consola se ve Pero hermosa De verdad se ve hermosa Si ustedes la pudieran ver en vivo Verían que esto está Jodidamente hermoso Y si como les dije Toda la información Va a quedar abajo en la descripción Recuerden ponerle me gusta a su página Para que si no sigan llegando cosas Y también recuerden que Con el código Felipe Blast Si ustedes le envían un mensaje Dicen Vengo de parte de Felipe Blast Si de este hermoso hombre Felipe Blast 20% de descuento Así que amigos ustedes ya saben Si ustedes quieren esto de skin 20% de descuento Solo por venir de mi parte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!